Hola, bienvenidos a este webinar que os ofrecemos desde el Laboratorio de Equipos Eléctricos y Electrónicos de Tecnalia. Este laboratorio está ubicado en la unidad de Lab Services y sobre todo está enfocado a realizar distintos tipos de ensayos como pueden ser los de compatibilidad electromagnética y también ensayos ambientales, climáticos y mecánicos y ensayos de radio y de seguridad eléctrica. Una de las actividades fundamentales de nuestro laboratorio son los ensayos de compatibilidad electromagnética, entonces hemos considerado que os podría resultar de interés poder tener unas nociones básicas sobre qué tipos de ensayos podemos realizar en los laboratorios y qué implicaciones y consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de abordar estos ensayos. El webinar lo va a impartir Borja Palacios. Borja Palacios lleva siete años trabajando en el Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética y acumula una valiosa experiencia en la realización de los mismos y va a compartir con vosotros toda su experiencia acumulada y algunos tips que consideramos que os pueden resultar de interés. Impartiremos el webinar y una vez finalizado procederemos a responder a las preguntas que nos podéis hacer llegar a través del chat del webinar. Las que no podamos responder no os preocupéis que os las responderemos posteriormente vía email y bueno después deciros que al finalizar el webinar os va a llegar una breve encuesta que os agradeceríamos que respondáis y que en unos días os llegará también a los asistentes un link donde os podréis descargar la grabación del webinar. Indicaros que en Tendalia organizamos estos webinars con bastante frecuencia y en este sentido también os queremos decir que tenemos preparado un siguiente webinar para el 15 de septiembre que en este caso tratará sobre sistemas automatizados de subestación bajo la norma IF de 61850 que impartirá nuestro compañero Egoich Otaola. Y sin más pues damos comienzo al webinar. Pues muchas gracias África por la presentación. Vamos a comenzar con el webinar de MC para principiantes. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es acercar un poquito a esa gente que no ha tenido contacto hasta ahora con el mundo de los ensayos de compatriotación de telemaléutica. Pues acercaros un poquito pues el día a día del laboratorio, qué hace falta antes de un laboratorio para poder hacer los ensayos de compatriotación de telemaléutica. Un equipo, vamos a investigar un poquito el mundo de las normas y luego también vamos a hacer un pequeño bloque pues con buenas prácticas. ¿De acuerdo? Para que, bueno, pues para intentar transmitiros pues muchas de las cosas que normalmente son los laboratorios y que gente que no tiene experiencia en estos ensayos pues puede pasar pues que tenga muchos problemas, ¿no? Antemán, incluso antes de empezar los ensayos, pues por no tener ciertos conocimientos básicos, ¿de acuerdo? De forma muy general, voy a intentar tratar todos los temas de forma muy general. Seguramente me voy a dejar muchos detalles porque hay muchas excepciones en el tema de compatriotación de telemaléutica. A la hora de hablar de normas, pues va a ser muy general. Voy a tener muchísimas horas hablando de normas y no es el interés de este webinar, sino que os quedéis con cuatro conceptos concretos que os ayuden a abordar de una manera más eficiente y sencilla los ensayos de compatriotación de telemaléutica. Entonces, como veis, pues bueno, vamos a tener cuatro bloques en el que primero haremos una manera muy sencilla que es la compatriotación de telemaléutica. Luego veremos un poquito, hablaremos un poco sobre normas, cómo se relacionan entre sí, dónde se ve, qué normas tan vigentes y tal. Y luego pasaremos ya un poquito al día de auditorio, a ver un poquito los ensayos más básicos de compatriotación de telemaléutica. No vamos a ver todos, vamos a ver un número reducido, pero que suelen ser los más habituales, los que normalmente se ensayan en todas las normas. Y por último, pues como os he ido adelantando, voy a intentar daros un bloque de buenas prácticas y consejos. Pues bueno, intentar daros esos conocimientos que no se tienen si no os han hecho ensayos de una manera antes. Si no se tienen experiencia en este mundo, pues viene bien que si no tienes a alguien cercano que tiene esta experiencia, pues tenés estas buenas ideas. Vamos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es el EMC? Bueno, se dice que un equipo es electromagnéticamente compatible, si es capaz de funcionar correctamente en el ambiente para el que está diseñado, en el ambiente electromagnético para el que está diseñado. Y si al hacerlo, si al funcionar correctamente, tampoco hace que el resto de equipos que conviven en ese mismo ambiente electromagnético funcionen mal. Bueno, entonces, este mundo del EMC se puede ver desde dos caras de la misma moneda, ¿de acuerdo? Hemos ponado el mundo de las emisiones, que es la que nos limita un poquito, analiza, ¿de acuerdo? Vamos, que esto es una de la electrónica y de las telecomunicaciones, pues bueno, que analizan un poquito, pues qué ruidos electrónicos y electromagnéticos existen en el mundo real. Y bueno, lo que hace es, se pone un límite a ese tipo de interferencias, ¿de acuerdo? Porque todos los equipos electrónicos, por tener electrónica, ya generan un ruido electromagnético, puede ser mayor o menor. Pero bueno, hay que intentar limitar ese ruido, que no sea mayor de un umbral, porque puede hacer que otros equipos malfuncionen. Y la otra moneda de la cara, pues es la inmunidad, ¿de acuerdo? La susceptibilidad de los equipos. En este caso, pues si ponemos un equipo en un ambiente electromagnético muy fuerte, pues el equipo debe ser capaz. Si está diseñado para trabajar en ese ambiente, puede ser en un ambiente industrial, en una fábrica, en una central, o puede ser en una residencia. Como os pongo de ejemplo, pues en una casa tenemos un montón de domésticos, de equipos electrónicos. Hoy en día, con el tema de internet, wifi, bluetooth, pues tenemos un montón de equipos que generan señales interferentes, que pueden hacer que nuestro equipo funcione mal. Bueno, pues bueno, la parte de susceptibilidad de la combatividad electromagnética, lo que intenta ver es establecer unos niveles de seguridad en los ensayos, para que si nuestro equipo los cumple, garanticemos de alguna manera que donde vaya a trabajar ese equipo, pues funcione de manera correcta, ¿de acuerdo? Ya veis, bueno, los ambientes electromagnéticos, pues pueden ser domésticos, pueden ser industriales, un ambiente ferroviario. Un equipo puede llamar para un tren y es un ambiente bastante severo, ¿de acuerdo? O por ejemplo, en un coche. Entonces, sabiendo que hay dos caras de la moneda, pues los ensayos se engloban en dos grupos, ¿de acuerdo? Por uno, tenemos ensayos de emisiones y por otro lado podemos tener ensayos de inmunidad, ¿de acuerdo? Si nos centramos en los ensayos de emisiones, tenemos dos grupos, ¿de acuerdo? Tenemos ensayos de emisiones radiadas, donde podemos medir las emisiones centrales eléctricas de un equipo, eléctricas, perdón, que también puede medir tanto campo eléctrico como campo magnético, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues también es necesario ver y limitar las emisiones, ¿de acuerdo? A través, por ejemplo, del cable de alimentación de la terna o a través de un cable de comunicaciones Ethernet, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos ensayos en que se miden los armónicos del equipo, si genera chasquidos y si tiene clic en que se puede medir. Y normalmente la media más común, pues es medir la frecuencia de modo común en un cable conducido. Por otro lado, tenemos los ensayos de inmunidad radiada. Las pruebas de inmunidad en general y tenemos ensayos de inmunidad radiada, pues al igual que se pueden hacer emisiones en campo eléctrico y campo magnético, pues hay ensayos en inmunidad radiada que se hacen con campo eléctrico, de radiofrecuencia más específicamente, y luego tenemos campos magnéticos, ¿de acuerdo? Aquí hay una pequeña salvedad, es que también hay un ensayo que se hace al envolvente de los equipos, que es las escargas electrostáticas, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. Y por último, pues bueno, tenemos los ensayos de inmunidad conducidos, ¿de acuerdo? Pero son ensayos que se aplican a los terminales del equipo, ¿verdad? Si el equipo no tiene cables y se amienta con una batería, pues estos ensayos no se aplicarían, no habría un puerto al que aplicárselos. Pero bueno, los más comunes son los que se han puesto, ¿de acuerdo? Imána conducida RF, transitorios rápidos llamados también PASS Transients o EFT, ¿de acuerdo? Tenemos también el ensayo de ondas de choque o tipo rayo, llamado SURGE, ¿de acuerdo? Y por último, pues también se hacen ensayos de huecos y variaciones de tensión. Y estos son los que afectan a la red eléctrica, pues cuando tenemos un pequeño bajo en la tensión de la alimentación, cada vez pasa a las casas, ¿no? Que las luces participan o se va a enseñar la tensión a la luz eléctrica durante un segundo, pero bueno, este ensayo los ensayos. Así que sin más dilación vamos a pasar, pues a empezar un poquito al mundo de las normas. Desde un ambiente muy generalista, ¿de acuerdo? Primero, bueno, lo que tenemos es un montón de agentes estandarizadores a nivel mundial, ¿de acuerdo? Su labor es establecer los límites, los métodos de ensayo y los requisitos de inmunidad. Estos comités, no antes, están compuestos por expertos, por fabricantes o gente de universidades, entre otras personas, ¿de acuerdo? Entonces se juntan y van modificando o creando nuevas normas para ajustar las normas o la agencia de las normas, pues a las necesidades que hay en cada momento. ¿De acuerdo? Estas normas siempre pueden estar vigentes o pueden haberse anuladas por una nueva versión de una norma, ¿de acuerdo? Esto es importante saberlo. Y a su vez, una norma que está vigente puede estar armonizada o no. Una norma está armonizada si está publicada en el diario oficial de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Contra la directiva europea de EMC. Luego lo vamos a analizar, pero bueno. En principio, si una norma está armonizada y cumplimos los requisitos que esa norma exige, lo que haremos será garantizar que nuestro equipo cumple con los requisitos esenciales de la directiva de completación electrónica. Como veis, tenemos un montón de agentes estandarizados en el mundo que van desde el ámbito internacional y luego ya pues bajamos a nivel europeo, ¿de acuerdo? Las normas normalmente se suelen estandarizar o aprobar desde el nivel internacional. Se bajan luego a nivel europeo, en nuestro caso, a nivel americano u otros niveles. Y después ya, si se aproban a nivel europeo, pues lo normal es que España tenga que, nuestro país, ¿no? O cada uno de los países tenga que adoptar esa norma. Pues os pongo aquí un pequeño ejemplo a la izquierda abajo de la misma norma, ¿de acuerdo? Pues que veis que la misma norma puede tener nombres diferentes, pero todas estas normas que veis aquí, la IEC 60.000 contra 5, son todas la misma. De forma muy sencilla, bueno, veréis que hay tres tipos de normas, ¿de acuerdo? Luego las vamos a analizar, pero bueno, hay normas de producto, que son normas específicas para cada producto. Hay normas genéricas que se aplican cuando no tenemos una norma de producto. Y luego, aparte, tenemos un tercer grupo que son las normas básicas del ensayo, ¿de acuerdo? Pues bueno, la relación entre ellas es que normalmente, si tenemos una norma de producto, será la norma que vamos a aplicar. Y esta norma lo que hace es llamar con los niveles, los distintos niveles de emisión y de inmunidad, a las normas básicas, ¿de acuerdo? De acuerdo, a veces puede pasar el paso de intermedio, ¿de acuerdo? Una norma de producto puede ser que primero llame a una norma genérica y luego ya pues de una norma genérica vayamos a norma básica, ¿de acuerdo? Pues la jerarquía es esta, ¿eh? Nunca una norma básica va a llamar a una norma de producto, ni viceversa, ¿de acuerdo? O sea, es importante entender que la norma que prevalece es la norma de producto, y si no existe una norma de producto concreta, entonces nos vamos a la norma genérica. Como veis, pues los números de las normas, pues las normas de producto son muy variados, pero las normas genéricas todas empiezan por un 61.006 algo, ¿de acuerdo? Y si me hago las normas básicas de ensayo, pues ya veis que son las EN 61004X, ¿de acuerdo? 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.5, 4.11. Entonces, bueno, de manera muy simple y rápida, las normas de producto son aquellas que aplican a un equipo con un tipo concreto de equipo, ¿de acuerdo? Tanto domésticos, equipos médicos, luminarias, redes de medida y de protección, equipos PTC. Bueno, como os he dicho, las normas pueden estar armonizadas o no, y para ello, pues contamos de estos dos enlaces, bueno, en Google lo podéis buscar y tenéis una lista de normas, ¿de acuerdo? Bueno, estas normas lo que sí que son importantes es porque suelen dar los valores de configuración específicos para hacer los ensayos, es decir, nos dicen cómo hay que configurar el equipo bajo ensayo para cada uno de los ensayos. Y también nos ofrecen normalmente unos criterios de aceptación mucho más detallados que las normas genéricas o incluso las normas básicas de ensayo. Bueno, como hemos dicho antes, pues bueno, puede ser que una norma de producto puede ser que se retrofiera a una norma genérica, por tanto, una básica va a hacer los ensayos. Bueno, esto ya lo veremos. Aquí os he puesto un pequeño extracto para que veáis, de la guía oficial de la Unión Europea, ¿de acuerdo? De la publicación oficial, pues esto es un pequeño extracto, ¿de acuerdo? Hay muchas más normas. Y como veis, pues aquí las normas están enumeradas, contra qué legislación es urgente, la directiva de EMC, ¿de acuerdo? Nos dicen en qué día empiezan a dar la solución de conformidad y qué día son anuladas. Cuando veis, como podéis ver, hay normas que una que son anuladas, bueno, en una ficha concreta es porque entra en vigor o hay en vigor una nueva norma que la sustituye, ¿de acuerdo? Y la anula. Normas genéricas, pues eso, lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Cuando no hay una norma de producto, pues debemos de ir a una norma genérica, ¿de acuerdo? Ambiente industrial, ambiente residencial. No mismo, pues están anulizadas, de hecho lo están, en la mayoría de ellas, ¿de acuerdo? Aquí está la lista de ellas. Y, bueno, simplemente, pues utilizarlas cuando no tengáis una norma concreta de producto. Bueno, aquí os pongo un poquito la lista de las normas, ¿de acuerdo? ¿Mantan las normas básicas? Pues, bueno, como os explicó antes, todas empiezan por el EN 60.000 4.2, ¿de acuerdo? O sea, 4.2, 4.3, 4.4. Y ahora, pues vamos a ir a ver rápidamente, pues unos pequeños ejemplos, pero siempre para que entendáis un poquito cómo se relacionan las, ¿de acuerdo? Esto es un estatuto de una norma de producto, en el que podéis ver que en una primera columna, pues, se especifica qué ensayos hay que hacer al envolvente del equipo. Y en la segunda tabla nos especifica, pues, los niveles y los niveles de frecuencia y tensión que hay que aplicar en esos ensayos, ¿de acuerdo? Son propios de cada ensayo. Lo importante es, en la última, en las columnas básicas, estándar, hay, ya, esta norma de producto está llamando a una norma básica, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la norma con la que hay que ensayar esos ensayos, ¿de acuerdo? Y más importante aún es que para cada una de esas normas y ensayos, en el apartado 2, 7, 2, 4, 7, 3, pues, bueno, ahí estas normas son específicas, conformaciones específicas para realizar ese ensayo de cómo hay que poner la muestra de ensayo a funcionar, ¿de acuerdo? Y, por último, y no menos importante, siempre se dice, se pone el criterio de aceptación mínimo exigido para cumplir esta norma, ¿de acuerdo? A, B, A, B, puede salir, etc. Aquí, como podéis ver, pues, bueno, si es una norma de producto, pues, esos criterios de aceptación, pues, están muy bien definidos por cada una de las funcionales del equipo, ¿de acuerdo? Y para uno de los criterios, ¿de acuerdo? A sería el nivel de criterio más exigente, en este caso, y C el menos exigente, ¿de acuerdo? A funcionaría de manera muy sencilla. El equipo funciona perfectamente durante todo el ensayo. Y, por ejemplo, ya en el VLC, pues, se permite cierta degradación durante la aplicación de los ensayos, pero el equipo debe continuar funcionando correctamente después del ensayo, de manera muy genérica, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como ejemplo, aquí tenemos una norma genérica, ¿de acuerdo? La 61006-1, que es inmunidad para entornos residenciales, si no me equivoco. Y, bueno, es más de lo mismo, pero, bueno, sí decir, que antes no lo he explicado, pero, bueno, estas normas suelen tener muchas notas a la vez de las tablas. Pues, estas notas son muy importantes, ¿de acuerdo? Porque puede ser que en algunas de esas notas, pues, como puede ser la que tanta vez de esta tabla de arriba, pues, que dice específica, que pone un ensayo concreto, el de ráfagas, si el puerto que se quiere ensayar, en este caso, un puerto de señal y control, pues, no tiene una longitud por diseño mayor a 3 metros, pues, no es necesario ensayarlo. Se puede ensayar, pero no es obligatorio, no es necesario. ¿De acuerdo? Y, bueno, por último, pues, para que veáis que también las normas genéricas tienen sus propias quitas de aceptación, que son mucho más generales, ¿de acuerdo? Porque son normas genéricas, ¿de acuerdo? Y, ya, por último, pues, bueno, pues, ya, si nos vamos a una norma básica, actualmente, sus propios criterios de aceptación, pues, estos son todavía mucho más básicos y, simplemente, pues, lo que os he comentado, ¿eh? El puerto funcione correctamente, el criterio B es que permite una pequeña degradación durante el funcionamiento, el C ya permite una relación total que sea autorrecuperable o aumenta la intervención de un operador y, bueno, ya el D es, pues, se sopea esto. Realmente, no me la norma permite un criterio D, ¿de acuerdo? Y, bueno, una vez que hemos visto un poquito el mundo de las normas de una manera muy simplificada, pues, bueno, vamos a marcarnos un poco en el mundo de los ensayos, ¿de acuerdo? Los más básicos. Bueno, comenzamos con emisiones conducidas. Bueno, este ensayo, como dice su nombre, consiste en metir las emisiones conducidas que un equipo genera hacia la red eléctrica o hacia una red que habla de comunicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como vais a ver, pues, el montaje del ensayo es bastante sencillo porque se hace... Hay varios montajes, pero, bueno, supuesto, uno de los más sencillos que es utilizar una masa de 80 centímetros de altura, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es poner el equipo encima de la mesa, ¿de acuerdo? El equipo y sus equipos auxiliares necesarios para funcionar. ¿De acuerdo? Si es un ordenador, pues, el ordenador se vende con un ratón, con cableado, pues, el ratón debería estar situado encima de la mesa. Bueno, ¿qué suele tener este ensayo? Pues, bueno, lo primero, suelen tener límites clase A y clase B. En clase A suelen ser límites industriales, que suelen ser más previsivos o más altos. Y lo tenemos clase B, que es límites a nivel residencial, que son más restrictivos. ¿Qué es lo importante de este ensayo? Bueno, pues, que utilizamos unas redes que se llaman LISEN. Aquí se pone la MN en castellano. Bueno, las redes LISEN, las Line Interance Stabilization Network, son unas redes que nos permiten conectar nuestro equipo a ellas, de través de un puerto BNC, sacar el ruido RF, ¿de acuerdo? Es nuestro puerto de aquí, que nos permiten sacar ese ruido RF medido hacia, y contarlo de manera segura, a un receptor de emisiones, que es el equipo que hace falta tener para hacer una serie de emisiones conducidas. ¿De acuerdo? Bueno, os he puesto un par de ejemplos, pero que veis que hay redes LISEN para alimentaciones monofásicas, los hepatitis básicas, que está de aquí a la izquierda, que también tiene, pues, una toma para, si tenemos un equipo monofásico. Pero, bueno, luego también tenemos, pues, ISN, ¿de acuerdo? Que son para puertos de comunicación. En este caso, pues, os he puesto un ejemplo, pues, una base de ISN de categoría 6, pues, para un puerto de CERN. Lo importante es que, como os he dicho, que el equipo de utilizar es cita y funcionando según lo establecido. ¿A tensión nominal? Y, bueno, a veces ocurre que si el rango de tensión nominal es muy grande, habría que ensayar al nivel más bajo y al más alto de ese rango de tensión. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, una vez que se empieza el ensayo, el resultado que vais a tener en un ensayo de emisiones conducidas va a ser, pues, parecido al que veis aquí, ¿de acuerdo? Una captura de un receptor de emisiones. En este caso, lo que tenemos es, por un lado, el límite que establece esta norma, en concreto la 55.032, ¿de acuerdo? Tiene dos límites. Uno establecido para medidas en cuas y pico y otro establecido para medidas en valor medio. Y, como veis, tenemos dos trazas, una en azul y una en verde, pues, que es la medida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Pues, se barra en frecuencia, ¿de acuerdo? El receptor de emisiones va pasando por todas las frecuencias y va midiendo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es la especialidad de este ensayo? Pues, que normalmente se suele medir el valor medio, que es el color verde, la traza, eso sí se utiliza. Pero, para hacerlo mucho más rápido y eficiente, se suele hacer barrios en modo pico, conector de pico. ¿Por qué? Aunque el límite sea un valor de cuas y pico, y es un valor de pico, se hace porque hacer un barrido en cuas y pico llevaría horas. Este barrido que veis aquí llevaría muchísimas horas. Hay que hacer, a veces, que hacer varios barridos para hacer este ensayo. Entonces, lo que se hace es, se utiliza un detector de pico, que nos permite determinar las peores frecuencias, y luego, en cada una de esas peores frecuencias, veis, que es aquí unas, pues, más sucecitas, que es la medida final que se hace utilizando un detector de cuas y pico en cada una de esas frecuencias. ¿De acuerdo? O sea, hacen medidas que pueden andar en 5 segundos, ante 5 segundos o 15 segundos. Bueno, y no. Pues, lo habitual es que el valor de cuas y pico sea menor que el de pico. ¿De acuerdo? Normalmente, el cual me lo recuas y pico, pues, se acercará más al de pico cuando más tono sea una señal y se acercará más al valor de medio cuando la señal sea más pulsada. Bueno, pues, aquí os enseño un poquito, pues, cuál será el resultado final de un ensayo. ¿De acuerdo? Ya ves que se define qué detector se ha utilizado, en qué frecuencias ha medido. Por último, veríamos el nivel medido y, bueno, pues, nos facilita también ver, pues, la distancia respecto al límite y si lo ha superado. En este caso, este equipo cumpliría con la norma, ¿de acuerdo? De emisiones conducidas. Y, además, de una manera bastante amplia. Bueno, pues, ahora vamos a ver el ensayo de emisiones radiadas. ¿De acuerdo? Es un ensayo muy parecido a emisiones conducidas, en el que hacemos barridos de ruido, ¿de acuerdo? Vamos a medir emisiones del equipo, pero en este caso medimos las emisiones que genera el equipo al ambiente, al aire, ¿de acuerdo? Tienen su movimiento y sus cables, pero al aire. ¿De acuerdo? Pues, para ello, pues, hace falta utilizar unas cámaras un poco, pues, curiosas. Son unas cámaras semi-anicoicas o incluso pueden ser anicoicas. ¿Qué es esto de anicoica? Pues, que no hay, anicoica significa que no hay eco. No hay eco a nivel electromagnético. ¿De acuerdo? Las ondas, pues, en estas paredes, que están recubertas del material absorbente de radiofrecuencia, las operaciones nos permiten que no haya rebotes en la cámara. ¿De acuerdo? La otra especialidad es que las cámaras, sus paredes externas, son metálicas. Y con esto, pues, lo que hacemos es en una cámara de fadero. Esto nos ayuda a que no entre nada de ruido desde el exterior hacia adentro de la cámara y también permite que tampoco salga nada desde el interior hacia el exterior. Bueno, normalmente veréis que tendremos una mesa a 80 centímetros de altura y colocaremos la antena normalmente a 3 metros de distancia. ¿De acuerdo? Esta distancia de medida puede ser de 3 metros, de 10 o incluso de 30 metros. ¿De acuerdo? Pero la distancia de medida es entre la antena y, digamos, el límite exterior del equipo. ¿De acuerdo? Esta mesa va a girar durante el ensayo. ¿De acuerdo? Más que, entonces, bueno, esta mesa girará y esta antena, cuando la cambiaremos de polaridad, de polaridad horizontal y vertical, y durante los ensayos, esta antena, pues, hay que hacerla que se mueva o hay que escanear desde un metro de altura hasta 4. Pero ahora seguimos con eso. Bueno. En este caso, pues, lo primero que se hace es hacer varios barridos. ¿De acuerdo? Igual que antes, dimensiones conducidas, pues, bueno, utilizaremos un detector de pico. Como veis, en este caso, el límite superior es únicamente de cuasi-pico. Pues, bueno, la misma filosofía. Se mide en pico para hacer barridos muy rápidos y luego ya en esas peores efectivas lo que hacemos es hacer la medida final de 5 o 15 segundos con un detector de pico. ¿De acuerdo? En este caso, pues, ya veis, aunque el valor de pico está bastante cerca de un límite, pues, ya veis que los valores de cuasi-pico se alejan un poquito. ¿De acuerdo? Están casi a más de debes todos el detector de este de aquí. Pero, en este caso, pues, en este otro caso abajo, lo que podéis ver es que el equipo se pasa un poquito de límite y, en este caso, pues, el equipo estaría fallando en el ensayo. ¿De acuerdo? Estos barridos se hacen girando en la mesa. ¿De acuerdo? En cuatro posiciones determinadas y en las dos polarizaciones. Si todo va bien, pues, y está muy lejos del límite de las emisiones de equipo, pues, se puede dar el ensayo por finalizado. Pero, si tenemos muchas frecuencias muy cercanas al límite, lo que se hace es un segundo proceso de maximización. Que ahí lo que haremos sería ir moviendo la mesa, girando la mesa, rotándola a pocos grados y moviendo la antena buscando en las tres dimensiones en la posición en la que más ruido emite el equipo. ¿De acuerdo? Y eso se llama el proceso de maximización. Que, pues, se puede alargar mucho en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues, una vez que acabamos este proceso de maximización, pues, obtendremos una tabla con los resultados. ¿De acuerdo? Con la polarización que se ha utilizado, en qué altura de la antena hemos conseguido ese peor caso y la posición de la mesa. ¿De acuerdo? La mesa fría sobre sí misma. Y, bueno, pues, los resultados se suelen mirar. ¿De acuerdo? Y, por último, nos da la medida final que esta es la medida que utilizamos para dar el verito final del ensayo. En este caso, pues, el equipo cumpliría. ¿De acuerdo? Y, bueno, a modo de detalle, pues, para resumirlo porque se tiene varias etapas también de ensayo y es un poco complicado de entender. Pues, bueno, muy simplemente. ¿De acuerdo? Primero, hay que determinar el modo más emisor del equipo. ¿De acuerdo? Unos barrios muy rápidos, pues, determinamos si un equipo tiene varios modos, pues, hay que determinar cuál es el modo más emisor. Una vez que lo hemos determinado, pues, bueno, hacemos unos pre-barridos en frecuencia, ¿de acuerdo? En cuatro posiciones determinadas, quedando la antena a 90 grados, o sea, pero, quedando la mesa cada vez 90 grados y en las dos polarizaciones obteniendo ocho barridos en frecuencia. Si estos barridos resultan en un ruido muy lejano al límite, pues, en este punto ya podemos dar el ensayo por terminado y cumplido. Pero, si esos límites como hemos cumplido antes se acercan mucho al límite, tendríamos que pasar a una tercera fase de maximización, donde ya, pues, tendríamos unos resultados finales en una posición, en una exposición. Ahora nos preguntáis cuánto duran esas emisiones radiadas. Pues, una emisiones radiadas puede durar desde una hora hasta, no decía hasta el infinito, pero se puede lograr incluso varios días. Pero, pues, depende un poquito de cuántas frecuencias hay que maximizar, cuántos modos hay que ensayar, bueno, depende de muchos tractores. Pero bueno, para que os hagáis una pequeña idea, pues, a veces se complica. Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Para que veáis una foto de un montaje de un ensayo, ¿de acuerdo? Pues, aquí vemos un equipo encima de la mesa y la antena que está a tres metros de distancia. Esta es la mesa, pues, el suelo está preparado, esta mesa gira de una manera automática, entramos entre el ensayo a la mesa y, bueno, si aún no es que os toca hacer ensayos, pues, que sepáis que no soltemos en las cámaras, pues, hay bastantes conexionados diferentes para los equipos. Bueno, un equipo puede alimentarse en alterna, puede alimentarse en continua, puede tener, pues, dos Ethernet, puede tener comunicaciones por fibra, pues, bueno, las cámaras suelen estar equipadas con un montón de conexionados diferentes, pues, para poder ensayar y monitorizar el equipo desde el exterior de la cámara. Esto es muy importante. Y sin más dilación, pues, vamos a analizar un poquito los ensayos de inmunidad. Vamos a comenzar por ensayos al envolvente. En este caso, pues, hay dos tipos. Escasas autoestáticas y inmunidad real. Bueno, escasas autoestáticas es el fenómeno que suele ocurrir y que aún no os habrá pasado, pues, que si vais con un perrito de la compra y si os acerca alguien y os toca, o os saluda y os da un chispazo, pues, eso es lo que realmente este ensayo simula. ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué puede pasar? Que nosotros nos acercamos a un equipo electrónico, pues, a un portátil o a lo que sea, a una televisión y vayamos a tocar el botón de encendido y nos descargamos en el equipo. Bueno, pues, eso es lo que enseña este ensayo. Bueno, lo que se hace es, muy importante, hay dos modos de ensayo, modo contacto y modo indirecto, ¿de acuerdo? En el modo contacto, pues, ensayamos directamente sobre la movilidad del equipo y en el modo indirecto lo que se hace es, se pone un plano vertical al que aplicaríamos las descargas electrostálicas, ¿de acuerdo? Se pone a 10 centímetros del equipo en todas las caras del equipo. Incluso, en este caso, también se pone un plano horizontal, o sea, el equipo descansa sobre un plano horizontal metálico, ¿de acuerdo? Y luego, pues, ponemos el equipo aislado de ese plano con una pequeña lámina aislante, pero también se aplicarían descargas a ese plano. ¿Qué es importante este ensayo? Bueno, pues, hay que definir claramente qué partes son accesibles del equipo durante el funcionamiento del mismo para un usuario final, ¿de acuerdo? Las partes que no son accesibles de un equipo a un usuario final no hay que ensayarlas porque no son accesibles, ¿de acuerdo? Se trata de tocar aquellas partes metálicas o a veces las que no son metálicas porque sean accesibles a un usuario final. ¿De acuerdo? Lo que hacer nosotros es preguntar ¿hay que darle descargadas en la parte que sea un equipo que tenga un montón de conexiones? Pues, bueno, si ese equipo va a ir a un racado y no va a ser accesible en un usuario, en un uso normal al usuario, no hay que ensayar esas partes que no son accesibles. Pero hay que definirlo, hay que dejarlo bien señalizado en el informe de ensayo. Por lo tanto, tenéis que comunicarlo al laboratorio que vais a hacer los ensayos. El otro ensayo que se aplica a la envolvente y que es ya una perturbación más permanente, ¿de acuerdo? Descargas es algo transitorio que ocurre de vez en cuando y ensayo muy arraigada pues lo que ensayo son perturbaciones más persistentes en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ensayará? Pues, bueno, estamos rodeados de transmisores de televisión, telefona móvil, radio AM, wifi, lo que intentan ser es que esas perturbaciones que están ya en el aire no perturben nuestro equipo, ¿de acuerdo? Este ensayo también se realiza en la cámara semi-anicoica con una configuración un poquito diferente a la que ponemos asomentes en el suelo entre el equipo y la antena. Y, bueno, lo que se ensaya es con una antena y un generador y un amplificador lo que hacemos es bombardear el equipo con una señal de radiofrecuencia, ¿de acuerdo? En un barrio de frecuencias de 80 MHz hasta los 6 MHz en principio lo que hacemos es ir frecuencia por frecuencia con un salto de un 9% de la frecuencia anterior es un poco difícil de explicar ahora mismo lo que hacemos es ir bombardeando al equipo en todas sus caras ¿de acuerdo? En sus 4 caras a no ser que la norma específica diga pues que solo hay que ensayar el frontal que puede ser pero bueno, normal es ensayar las 4 caras del equipo y hacerlo pues obviamente hay que hacerlo verdaderamente de una cámara si me da anicoica ¿de acuerdo? Los niveles básicos de ensayo son ser 3 o 10 voltios metro ¿de acuerdo? una modulación AM al 80% que realmente la señal interferente es la señal que está modulando la señal de red de frecuencia ¿qué es importante de notar de este ensayo? Pues que durante el ensayo no puede ver nadie dentro de la cámara bueno, entonces hace falta monitorizar el funcionamiento correcto del equipo mediante otros elementos pues pueden ser cámaras de televisión puede ser a través de un puerto de internet pues que se pueda hacer una página de configuración del equipo o a los datos que el equipo pues puede enviar a través de fibra óptica bueno entonces es importante tener eso en cuenta porque cuando empezáis a hacer un ensayo de una rayada hace falta eso ver el funcionamiento correcto del equipo de manera remota y bueno pues visto los señores de una rayada y los señores de una volvente digamos pues vamos a empezar rápidamente a los señores de una conducida eso pues todo los más básicos hay muchos más pero bueno los más básicos son estos ráfagas a la izquierda en medio surges y a la derecha una rayada como antes pues los dos primeros son ensayos de ondas o perturbaciones que aparecen de manera transitoria en la red y la derecha pues ya es un ensayo que intenta ensayar unas perturbaciones que suelen estar de manera permanente de acuerdo bueno voy a ir uno por uno y luego os explico un par de detalles más bueno ondas de ensayo de ráfagas 60 y muy 4.4 también se le suele llamar ensayo de EFT bueno son perturbaciones que se generan por aperturas y cerros de relés arranque de motores inductivos muy grandes son unas ondas que son unos transitorios muy rápidos pero suelen ser y tienen una amplitud muy grande pero suelen ser unas ondas muy poco energéticas de acuerdo lo que se hace en este ensayo es aplicar al equipo bajo ensayo pues las perturbaciones utilizando unas redes de acoplo CDN que en inglés significa coupling decoupling network pues bueno que están las redes de acoplo y de desacoplo de acuerdo pues cruzamos esto bueno pues porque hay que acoplar la señal de ensayo al equipo pero hay que evitar que esa misma señal si se aplica a una red de alimentación pues que no vaya al resto del edificio de acuerdo imaginaos que hacemos un ensayo y empiezan a llegar pues las ráfagas al resto del edificio o sea la llevamos una buena de acuerdo pero también este ensayo en concreto pues utiliza o se puede utilizar para ciertos puertos de señal pues una pinza capacitiva de acuerdo que es luego vamos a ver un ejemplo pero es una pinza que mide un metro de longitud entonces ¿por qué se usa una pinza de un metro de longitud? bueno pues la norma lo pide así y lo que quiero dejar bien claro es que normalmente esos puertos de señal se ensayan cuando la longitud de estos por definición del cliente van a tener más de 3 metros en su instalación de acuerdo esto es una generalidad de acuerdo pues es una norma diga lo contrario pero por norma general este ensayo no se aplica a puertos cableados que no tengan más de 3 metros de longitud bueno pues en este caso es un ensayo que puede ser bastante duro no suele ser destructivo aunque ha pasado que hay equipos que se estropean con este ensayo y suele ser tener un criterio exigido B eso quiere decir que se permite cierta relación en el funcionamiento o mal funcionamiento antes del ensayo pero tras dejar de aplicar las ráfagas el equipo debe recuperar el funcionamiento de manera autónoma en algunos casos pues hace falta igual la dimensión de un operario si por ejemplo si es un ordenador y se ha apagado es un ejemplo básico y genérico pues igual hace falta volver a pulsar el botón de encendido para que el equipo se encienda luego tenemos en el medio el ensayo de surges de onda tipo rayo a veces nos preguntan pero si hay una onda de un rayo no esta perturbación lo que intenta simular es cuando cae un rayo en una zona cercana donde está un equipo pues puede ser que por la propagación del rayo a través del suelo o de las líneas eléctricas termina acoplándose bastante señal de tensión a los cables que llegan al equipo de acuerdo entonces no es si creo que es obvio decirlo pero si cae un rayo o un equipo pues lo más probable es que se rompa pero sí aún así este ensayo es muy destructivo si está mal diseñado el equipo o los componentes están degenerados por lo que sea pues suele acabar en la destrucción del mismo luego se suele estropear sobre todo la etapa de entrada de la alimentación es una onda que se aplica normalmente se puede aplicar en modo común si el equipo dispone de tierra entre cada una de las líneas y tierra hablo de alimentación hay más puertos pero bueno en ser generalista la alimentación se aplicaría entre cada una de las líneas si es monofásico pero si línea contra tierra y neutro contra tierra pero si es tripásico habrá que aplicar cada una de las líneas contra tierra y también se aplica en modo diferencial entre pues L1 contra N o si fuese tripásico habrá que hacer todas las combinaciones L1 L2 L1 L3 L2 L3 L1 N L2 son un montón de combinaciones luego normalmente lo que se hace es aplicar un impulso tipo rayo uno por minuto que es lo que permite normalmente las normas o cada menos tiempo nunca más antes las normas permiten aplicar un sujeto como mínimo cada minuto podemos hacerlo cada 30 segundos cada 40 pero bueno en principio el ensayo que prevalece en caso de que se rompa el equipo y se repita es el que se ha realizado a un sujeto por minuto en normas que pueden especificar pues 30 segundos el impulso pero bueno no vamos a entrar en esos detalles normalmente cuando se ensayan puertos de alimentación pues se aplica la onda de surge hay que hacer el ensayo aplicándola con diferentes desfases respecto a la onda de tensión 0 grados 90 180 270 durante el peor ensayo pues son 90 grados positivo en el que el surge se aplica justo en el máximo de tensión y 270 grados en negativo es donde justo se suma el máximo del surge al mínimo de tensión de la red como se ha dicho es potencialmente destructivo si el equipo no está bien definido o tiene completos degradados y bueno cuando se ensaya siempre se suele aplicar a la alimentación pero por ejemplo para otros puertos de señal analógicos entradas analógicas o comunicaciones pues las normas suelen limitarlo a aquellos cables que tengan más de 10 metros de longitud si el equipo tiene menos los cables del equipo van a tener por definición y diseño menos de esa longitud pues no es obvio aplicar el ensayo de manera general siempre lo digo de manera general hay normas que pueden especificar hacer este ensayo en este caso pues también el criterio exigido es un criterio B y ya por último tenemos el ensayo de moneda conducida que bueno lo que hace es igual que en moneda radiada metemos una señal atrás de la alimentación de RF que va barriendo toda la frecuencia normalmente desde 150 kHz hasta 80 MHz este ensayo también se aplica igual que los otros anteriores mediante redes de acoplo que es lo que veis en la fotografía de acuerdo en una red de acoplo de desacoplo pues para este ensayo tiene este aspecto que es por este conector ecuasial sucedíamos en la perturbación y la propia red nos la lleva hacia el equipo bajo ensayo de acuerdo y por otro lado pues tendríamos por ejemplo conectada la alimentación a los 130 o lo que haga falta en este ensayo en concreto que son perturbaciones continuas pues lo que piden normalmente las normas es que el equipo funcione bien durante todo el ensayo entonces normalmente eso es el exigir un criterio mínimo de exigencia A es normal muy importante para todos estos ensayos es que antes de los ensayos hay que declarar cuando veis a un laboratorio si los puertos son apantallados o no porque la aplicación del ensayo cambia de acuerdo en estos puertos no vale hacer un ensayo como un canal apantallado para un ensayo y luego en otro ensayo obligar un cable apantallado pero hay que aplicar siempre lo que vaya a ir instalado en campo y bueno pues unos pequeños ejemplos para que veáis cómo son los montajes o el equipamiento que se utiliza este es un ejemplo de una CDN trifásica de alimentación ¿no? pues ya veis que tenemos aquí el equipo bajo ensayo a la derecha y la CDN pues bueno siempre veis pues estas CDN internamente tienen un montón de componentes en resistencias condensadores que lo que hacen es que la perturbación que viene que se inserta por la parte de arriba vaya hacia el equipo ¿de acuerdo? es decir vendrá por aquí arriba y hace los caldes hacia el equipo y por otro lado lo que evitan es que esta perturbación al llegar hacia aquí pues se cuenta con bobinos o choques en modo común y condensadores que evitan que la perturbación vaya pues hacia el resto del edificio imaginaos que empezamos a perturbar a los compañeros que están plantas por encima mientras están haciendo un trabajo pues los nodos se empieza a mover a castigar si me gusta que viséis que para esta norma se exige que la distancia entre CDN y equipo pues esté entre 10 y 30 centímetros entonces si los cables son más largos pues hay que recogerlos en aces no inductivos ¿de acuerdo? es más cómodo si los propios cables ya tienen la longitud entre 10 y 30 centímetros pues nos evitamos este paso y muchos problemas y bueno otro ejemplo simplemente rápido pues esto es un generador de surges de una red de acoplo trifásica pues para que veáis qué aspecto tiene ¿de acuerdo? como veis pues alimentaríamos nuestro equipo y aquí se le aplican las ondas de surges ¿de acuerdo? y sin embargo pues por aquí introduciríamos la señal de alterna la alimentación alterna trifásica pues para que pueda alimentar al equipo y en medio tenemos un montón de componentes que están internamente en la CDN pues que habitan que el impulso que viene por aquí vaya hacia el resto de la red eléctrica lo que hace es pues por aquí se acopla hacia nuestro equipo ¿de acuerdo? ya veis se ha puesto un poco la foto pues como son las redes internamente y bueno pues siguiente para que veáis ¿de acuerdo? abajo de la izquierda tenemos un ensayo de descargas electrostáticas y se utiliza este tipo de pistola bueno se les llama pistola de descargas siguiente para que veáis un poco de confundación se pone sobre un plano metálico el equipo aislado con unas láminas muy finas ¿de acuerdo? mate al aislante y bueno a veces hay que poner hay que utilizar un plano para hacer las descargas indirectas eso es situar pues a unos 10 centímetros del equipo otro ejemplo pues nada para que veáis un poquito como es la pinza que se comentó antes para hacer un acoplo capacitivo en ráfagas ¿de acuerdo? que es solo para este ensayo pues bueno para que veáis que tiene un metro de longitud y los cables del equipo que está aquí pues vienen por ahí ¿de acuerdo? y tienen que salir por el alto extremo y de ahí ir hasta los equipos auxiliares ¿de acuerdo? entonces bueno pues pensar cuando veis hacer un ensayo de estos hace falta tener cableado muy largo y bueno vamos a ir ahora con el último bloque ¿de acuerdo? el último bloque bueno pues unas pequeñas pinceladas de consejos buenas prácticas pues que hay que mantener o tener cuando se va a un laboratorio ¿de acuerdo? comenzamos con las muestras ¿de acuerdo? cuando se va a un laboratorio la muestra debe ir perfectamente identificada es como cuando sale TV cuando sale TV nos cogen el número de bastión del coche la matrícula nos cogen también la ficha técnica de inspección del vehículo todo pues normalmente es lo mismo ¿de acuerdo? hay que dejar bien claro cuál es el modelo de equipos una serie versiones hardware software o firmware y todo hay que identificar lo que os he dicho antes el tipo de cableado que va a llevar y sus longitudes lo tenéis aquí en la tabla ¿de acuerdo? porque esto hace falta para los ensayos y luego va a ir al informe ¿de acuerdo? sin esta información no se puede empezar en los ensayos ¿de acuerdo? también hay que dejar bien claro el laboratorio ¿de acuerdo? pues las tensiones el rango de tensión asignada el rango de tensión de alimentación ¿cuál es? y de todas las tensiones ¿cuál es la tensión nominal? y es interesante comunicar pues cuál es el consumo del equipo pues para que se pueda utilizar unas fuentes o otras de alimentación ¿de acuerdo? ¿qué más hay que identificar aquí? bueno pues un dato importante es que si el equipo tiene tierra nos pasa llegan equipos que tienen conexión de tierra pero no tienen la malla instalada y nos dicen ponerla vuestra bueno lo ideal es que si el equipo va a ir en campo con una malla traigáis esa malla ¿de acuerdo? porque nosotros no sabemos qué malla va a ir en el campo ni disponemos de todo tipo de mallas de grosor longitud y tal entonces las normas exigen que se hagan ensayos con las especificaciones de instalación del cliente entonces si mandáis un equipo a ensayar pues si tiene tierra colocarle vosotros la malla o bueno o el cable de tierra que va a llevar en la instalación y bueno un pequeño ejemplo pues de las buenas prácticas ¿no? cuando se manda un equipo a un laboratorio pues lo ideal es que el equipo vaya perfectamente cableado ¿de acuerdo? que se utilicen puntas en los borneros ¿de acuerdo? y que se identifique perfectamente cada uno de los puertos ¿de acuerdo? pues pues un pequeño ejemplo de un equipo que tiene pues entradas analógicas de tensión de corriente de salidas digitales entradas digitales pues aquí tenemos caras de alimentación que tiene tierra ¿eh? ¿veis? y bueno ¿qué más importante de este punto? bueno hago un pancapié en las puntas sin cablar bien los equipos porque puede ser ya ha pasado ¿no? que un ensayo falle porque al introducir un surgen de dos puertos pues estos no estaban como podéis ver aquí de hecho pues estaban cablados con puntas y había pelos que se les salían un poquito ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que si metemos un surge entre dos cables que están muy cercanos entre sí en modo diferencial y por los que se acercan mucho puede ser que la tensión del surge haga que haya un cortocircuito entre esos cables entonces es muy importante y reclamar el calco hay que mandar los equipos bien cabreados porque puede darse un falso error un falso falla por el mal montaje del equipo o sea por haberlo cableado mal entonces si esto ha pasado ¿eh? y pasa no es muy habitual pero puede pasar pues para evitarse esos disgustos van a los equipos bien cabreados ¿de acuerdo? y pues otro ejemplo de un equipo pues cómo está identificado cada uno de sus puertos ¿de acuerdo? esto es lo ideal de un de sus equipos así por último para las casas autostáticas muchas veces pasa que nos mandan puede ser que os lleguen o mandéis a los laboratorios o no lo sabrá equipos con puertos Ethernet que están accesibles que igual no tienen un uso o un puerto USB o tal que sean solo de mantenimiento pero que nos mandan tapas que no cubren todo el conector ¿qué ocurre? pues que en este caso si es un punto metálico accesible al equipo al usuario final pues habría que ensayar aquí dando descargas en el borde de este conector y bueno si usamos tapas que cubren completamente los conectores pues esos puntos se ensayarán en modo aire con otro modo de pistola y bueno pues suele ser menos lesivo ¿de acuerdo? eso y importante si el equipo pues tiene cables Ethernet o USB o el que sea específicos en el campo hay que mirárselos al laboratorio para ensayar ¿de acuerdo? ¿qué más? para acabar y que meta osilar los laboratorios disponemos de bastante equipamiento auxiliar ¿de acuerdo? muy genérico puede ser varias de tensión que lo daré a las cajas que nos permiten generar diferentes señales analógicas de tensión y corriente como es este caso o cargas resistivas que son variables ¿de acuerdo? pues permiten poner tener un consumo de manera pasiva pues de un equipo ¿de acuerdo? pues un contador le ponemos esto a la salida y podemos simular el consumo de una vivienda ¿de acuerdo? pero no contamos con todo el material disponible en el mundo para hacer los ensayos si un equipo va a ensayar pues y tiene puertos específicos de fibra por ejemplo y son unos contenidos muy extraños o muy específicos lo mejor que puedes hacer es hablar con el laboratorio antes de ir una semana antes o dos semanas antes para ver si hace falta comprar transiciones si hace falta otro tipo de cabreado ¿de acuerdo? otro punto muy importante y que a veces no se le da la suficiente importancia es que el equipo durante los ensayos tiene que estar excitado y tiene que también que ser comprobado todas sus funcionalidades entonces a veces se requiere un software específico ¿de acuerdo? para estimular y comprobar que el funcionamiento del equipo es correcto ¿de acuerdo? entonces bueno pues a veces se deja esta parte para el final o justo para cuando llega al laboratorio y resulta pues que no están lo suficientemente pulidos para que los ensayos se hagan de manera eficiente entonces bueno es decir que eso que es un apartado muy importante ¿de acuerdo? si hace falta por ejemplo ensayar una máquina recreativa en ninguna rayada no va a estar un técnico dándoles los botoncitos de jugar o metiendo monedas o enviando el ticket de la aposta por ejemplo hay que hacer un software que de manera remota esté comprobando todas esas funcionalidades de manera recursiva y lo más rápido posible es un ejemplo pero en caso de duda preguntar al laboratorio que hayáis asistido a hacer los ensayos pues para ver qué material auxiliar disponen o qué material auxiliar tenéis que llevar a los ensayos bueno aquí pues unos ejemplos más de equipamiento auxiliar pues bueno os pongo un ejemplo de un cliente pues que veis que trajo para hacer inmune de rayada tenía un actuador de este de botones pero obviamente no podemos entrar nosotros en la cámara entonces ¿qué hizo? pues nos preparó salidas en mananas que podíamos sacar afuera de la cámara y control circuitándolas pues podíamos hacer los ensayos perfectamente desde fuera de la cámara y bueno que os pongo pues ojo como si hace falta equipamiento muy específico de switches un equipo con muchos puertos de internet pues solamente hará falta tener sus propios switches específicos para el equipo o por ejemplo conversores de medios un equipo que puede ir con fibra óptica pues igual un conversor de fibra óptica en internet sería muy adecuado y por último pues unos consejos prácticos que digamos están basados un poquito en la experiencia del día a día en los laboratorios bueno hay dos tipos de ensayos en un laboratorio se puede hacer ensayos de certificación o también se puede hacer ensayos de precertificación en modo alquiler digamos se puede reservar desde un laboratorio y hacer ensayos a gusto de uno pues quiere hacer unas pruebas con un prototipo pues para ver en qué punto está bueno en este caso en los de precertificación pues recomendaciones llevar siempre PCBs que tengan huecos para meter componentes en caso de que haya problemas en emisiones o en inmunidad añadir ferritas en el mismo modo PCB o introducir un condensador junto a tierra pues cosas de estas bueno es más rápido llevar varias muestras o varias tarjetas para una misma muestra es más rápido cambiar eso que anda cambiando componentes entonces si tenéis varias soluciones para un problema que podéis tener identificado antes de hacer un ensayo en un laboratorio pues lo ideal es llevar esas tarjetas ya al laboratorio a hacer los ensayos para que en caso de que falle un ensayo cambien la tarjeta y podamos seguir ensayando sin perder tiempo lo que he dicho nosotros los laboratorios en general contamos con bastante equipamiento ferritas filtros de MC con componentes pero bueno siempre es mejor que llevéis puestos con propios componentes porque puede ser que no tengamos los mismos componentes del mismo distribuidores entonces obviamente si luego hace falta poner material de vuestros distribuidores pues bueno es mejor que es vuestro propio material y nada antes de un ensayo o un laboratorio hacer ensayos en modo alquiler pues lo importante es planificar bien los ensayos porque a veces puede ser que la gente llegue ahí y se aturie un poquito bueno bueno pues si vais a ensayar por ejemplo una única muestra pues es sencillo se hacen en secuencia y ya está pero si vais a ensayar varios equipos diferentes de un mismo modelo pues lo ideal es hacer cada ensayo con todas las muestras ¿de acuerdo? pues hacer una redada a tres muestras seguidas y luego cambiar al ensayo de misiones conducidas por ejemplo de tres muestras porque se tarda más tiempo en cambiar el setup del ensayo que en sustituir una muestra por otra es una recomendación también se puede hacer de otra manera o sea o lo recomiendo pues al modo de experiencia pero hay gente que se queda sin tiempo para hacer todos los ensayos pues por qué pierde tiempo en cambiar montajes cuando vais a hacer ensayos de certificación o ensayos oficiales siempre lo más recomendable es mandar varias muestras ¿de acuerdo? se ensayará una pero en caso de que falle esa muestra número uno lo más rápido es ensayar una muestra número dos y ver si ocurre lo mismo entonces a veces pasa ¿no? que se manda una única muestra hacer el ensayo igual no podéis mandar una nueva muestra hasta entre tres días pues son tres días que se han perdido y bueno dan falta decirlo que últimamente los laboratorios de EMC pues tienen planificaciones muy apretadas y si perdéis o el equipo se estropea es posible que nos puedan volver a hacer ensayos en varias semanas o incluso un mes o varios meses entonces bueno hay que tener esto muy bien pensado antes de hacer los ensayos bueno lo que he dicho llevar cables ordenadores propios para hacer los ensayos sobre todo cuando hay un software específico vuestro de los clientes ¿no? cuando usan un software muy específico después sí que nuestros no lo tengamos en nuestros ordenadores pues bueno en esos casos hay que llevar el ordenador para hacer los ensayos ¿de acuerdo? y bueno normalmente lo ideal sería que unas semanas antes de hacer un plan de ensayos concreto y detallado del equipo ¿de acuerdo? en el que pues se pondrían los criterios de aceptación que comprobaciones hay que hacer para ver con qué criterio de aceptación cumple el equipo ¿de acuerdo? y determinar por ejemplo pues qué ensayos se hacen y qué nivel aplicar a cada uno de los portos por ejemplo bueno si esto se envía de antemano al laboratorio pues lo puede analizar y puede estudiar si está todo correcto y bueno facilita muchísimo los ensayos y que no haya errores porque puede ser que un equipo que tenga más o menos 30 portos que ensayar el error humano puede estar ahí ¿de acuerdo? entonces si se manda un plan de ensayos muy concreto pues podremos ver que no hay problemas en el futuro ¿de acuerdo? y nada y tener siempre un plan B ¿de acuerdo? en caso de que falle una muestra ¿qué hay que hacer? pues tenerlo pensado de antemano ¿de acuerdo? y nada el mejor consejo a todos lo que voy a repetir es planificar la EMC con tiempo aunque sé que hoy en día es muy difícil hacerlo y bueno para terminar un pequeño resumen ¿de acuerdo? ahora tenemos un equipo y vamos a querer hacer ensayos pues lo principal es determinar qué normas aplican la EMC a ese equipo ¿de acuerdo? luego habrá que determinar los ensayos una de las normas qué ensayos se aplican y a qué puertos se aplican ¿de acuerdo? con qué nivel con qué límites de emisión con qué niveles de severidad una vez que sabemos eso y tenemos poco en un laboratorio pues bueno hay que preparar las muestras ¿de acuerdo? de manera correcta las muestras el software necesario para ensayarlo si hace falta ¿de acuerdo? y ya una vez que tengamos todo eso pues bueno iríamos a realizar los ensayos de la mejor manera posible ¿de acuerdo? y con esto pues se terminó la presentación y yo creo que es momento nos queda bastante un poquito de tiempo pues vamos a aprovecharlo para hacer algunas contestar algunas preguntas pues gracias Borja por este viaje rápido que nos haces a través del mundo de la EMC y bueno como os hemos comentado antes ahora vamos a responder brevemente a un par de cuestiones y deciros que si os queráis con alguna duda que nos podéis hacer llegar en cualquier momento entonces por dejar a Borja que descanse un momento empiezo yo con una de las cuestiones que nos hacéis entonces aquí nos preguntáis por qué hablamos a veces de modos de funcionamiento entonces aquí deciros que los equipos que nos llegan son cada día más complejos hay equipos muy sencillos que tienen una funcionalidad muy clara y concreta definida que se pueden evaluar de manera sencilla pero hay otros equipos que a lo mejor mezclan muchas funcionalidades que como os ha explicado bien Borja durante los ensayos de inmunidad por ejemplo lo que hacemos es comprobar que el equipo funciona correctamente entonces a veces no es posible evaluar todas las funcionalidades del equipo a la vez y hay que establecer una serie de modos de funcionamiento de manera que cada vez que pongamos a funcionar el equipo en uno de esos modos evaluemos pues el mayor número de funcionalidades posible vale y después hay otra pregunta muy interesante que se la voy a pasar a Borja y se refiere a ¿quién define la funcionalidad de un equipo que hay que evaluar en los ensayos de inmunidad? Borja si quieres gracias África pues es una pregunta muy interesante ¿no? y que suele dar que hablas de calvaderos de cabeza en el laboratorio lo tiene que hacer el cliente el fabricante ¿de acuerdo? los funcionarios del equipo las define el propio fabricante o bueno la persona que venga a hacer los ensayos y que hacerlo de manera consensuada con lo que dice la norma de producto con la norma genérica que vaya a ensayar ¿de acuerdo? entonces esto que quede claro en el laboratorio para el laboratorio los equipos son cajas negras que en principio bueno podemos saber cómo funcionan pero para el laboratorio hay que especificarle pues todos los modos de funcionamiento todas las comprobaciones que hay que hacer para ver si el equipo funciona correctamente y eso lo tiene que hacer el fabricante nunca debe ser el laboratorio porque bueno hay equipos muy sencillos o la norma de producto es muy clara o pues un contador de no es carácter no hace falta pero para otros equipos que son más complejos como pues un relé de protección eléctrica y seguridad o un tren imagino un equipo ferroviario que puede tener 10.000 señales de entrada y salida bueno en ese caso debe ser siempre el fabricante o el cliente que va al laboratorio el que define los diferentes modos de funcionamiento del equipo vale pues muchas gracias lo he comentado nos podéis seguir haciendo llegar a las preguntas si consideráis que nos responderemos en los próximos días y recordaros que vais a recibir ahora una breve encuesta referida al webinar que os agradeceríamos que completéis y sin más pues esperamos que os haya resultado interesante y de utilidad este webinar un saludo y esperamos veros muchas gracias por estar aquí